Hola, bienvenidos al programa Estrategias contra el Bullying con la maestra Yvonne Vásquez para servirle y hoy vamos a ver cuáles son los ambientes de aprendizaje propicios para evitar el acoso escolar. No te vayas. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo el programa hoy de ambientes de aprendizaje, cómo diseñarlos, pero aquí quiero empezar con una anécdota de una chica que vino conmigo a consulta, en donde sufrió acoso escolar durante seis años. ¿Esto qué pasa? Que los profesores veían algunas situaciones en la chica que le molestaban, que le quitaban sus cosas, pero nunca la apoyaron, nunca le hicieron realmente un seguimiento al caso de esta chica. Entonces, durante seis años realmente ella lo sufrió, llegando a una situación de riesgo para su vida, una situación de depresión importante porque no se hizo nada. Por eso es que es el tema tan importante, porque justamente se da en las escuelas este acoso. Por lo tanto, el tema de hoy es eso. ¿Cómo voy a hacer yo precisamente mis adecuaciones al inicio del año para tener un ambiente de aprendizaje en donde los alumnos se sientan confiados, se sientan protegidos, se sientan queridos de parte del profesor y obviamente también con la confianza de decirle, oiga maestro, algo está sucediendo. Resulta que muchas veces cuando estamos en el salón no identificamos qué tipo de alumnos estoy teniendo. A veces tenemos alumnos que son muy disruptivos, todo el tiempo en la clase, están deteniendo la clase o cuando uno de mis compañeros está hablando o dice una cosa para participar, los demás empiezan a buchearlo, etc. ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes en esa situación? Tenemos que hacer primeramente un diagnóstico de grupo. ¿Qué tipo de alumnos estoy teniendo? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Qué alumnos estoy teniendo? Si hay niños que tienen autoestima bajita, si hay niños que son muy fuertes, si hay chicos que no tienen herramientas para la vida. Esta evaluación la vamos a hacer en base a la observación. Nosotros como docentes tenemos muchísimas posibilidades de observar, de detectar y empezar a trabajar eso. ¿Qué tal que empezamos a trabajar tres valores en el año? Tres. De acuerdo a mi grupo. A lo mejor si estoy viendo que en mi grupo hay una situación de riesgo para uno de mis alumnos que lo están molestando, que le están haciendo este tipo de acoso, ¿qué tal que empezamos a trabajar a lo mejor el valor del respeto? Cuando alguien hable, todos los demás vamos a respetar la participación de su compañero. A lo mejor trabajamos también clases más activas, en donde podamos permitir que los alumnos tengan una mayor interacción entre ellos y evidentemente viene involucrado el respeto. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a trabajar el trabajo colaborativo con mis alumnos? Van a empezar a trabajar en una sola clase muchísimos valores. Van a tener tolerancia a la frustración, respeto al compañero, voy a poder compartir el material y todo esto, aunque ustedes no lo crean, viene relacionado a la acoso escolar. Cuando una persona logra un objetivo en su trabajo, se va a sentir bien, se va a sentir contento, se va a sentir cada vez más fortalecido. Regularmente en las escuelas no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Nosotros como docentes llegamos y les mandamos la información en donde ellos no tienen éxitos. El éxito lo tendrán quizá cuando sea el examen. Y digo quizá, no siempre. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos mucho más activo en la escuela? Entonces mis alumnos se van fortaleciendo. Parte importante del acoso escolar es la autoestima baja. Si nosotros trabajamos esta parte con ellos, ellos van a tener más confianza en sus saberes, en su conocimiento, en la aplicación de este conocimiento, en poder hablar ante los demás compañeros. Todo esto nosotros lo vamos a poder ir trabajando en el aula. Recuerden que los maestros somos una parte muy importante para el acoso escolar. La otra es que tengamos una participación muy activa en cuanto a escucha. Trabajo de las emociones, por ejemplo, también. Que por qué no hacemos algunas actividades en donde ellos puedan mostrar sus emociones con el respeto debido. Eso sería un cambio muy importante en las clases, en donde ellos obviamente estarían fomentando esta autorregulación de lo que yo puedo decir, de lo que no puedo decir, pero sobre todo de que mis compañeros me están aceptando y respetando. Esa parte es mucho, muy importante que debemos nosotros de trabajar. Dentro de la prevención del acoso escolar vienen también involucrados los padres de familia. Cuando nosotros como profesores identificamos una situación de riesgo, a veces no le llamamos a los padres o a veces ni siquiera a los chicos. Hay que tomar esas acciones, hay que hablarle a los papás, hay que hablar a dirección y hay que ejercer nuevas situaciones, incluso muchas veces a nivel de toda la escuela. Trabajar esos valores que yo le digo es una parte importante, la clase activa es otra parte importante, pero la parte de que yo esté como docente para los alumnos es quizá la más importante. La confianza que ellos me puedan tener para establecer este contacto. Hay chicos que también son desafortunadamente acosados por parte de los maestros. Obviamente no es una situación que los maestros la quieran hacer, pero de forma inconsciente lo hacen, al no felicitarlos cuando hacen una participación positiva, pero sin embargo sí le podemos decir, ay es que siempre tu comentario es malo. Ahí ya le estamos dando una etiqueta a los alumnos. Tenemos que quitarle etiquetas a todos. No podemos ponerle etiquetas negativas, hay que poner etiquetas positivas. Ponderar todo lo que sí puede hacer el chico. A lo mejor no es bueno en matemáticas, pero es excelente en español. A lo mejor no es bueno en ciencias, pero es excelente en física. ¿Qué vamos a hacer? Ponderar esas características y trabajar, por ejemplo, el trabajo colaborativo en el aula es sumamente importante, porque ahí lo que hacemos es que cada uno de los alumnos tiene un potencial. A lo mejor yo soy bueno para explicar, pues yo soy el que voy a poner enfrente de todo el grupo y voy a exponer el tema. A lo mejor yo soy muy bueno para recortar, o a lo mejor yo soy muy bueno para diseñar. Todos van a poner lo mejor para que ese trabajo y ese equipo surja. Lo que estamos haciendo de forma involuntaria, pero sí lo tenemos que hacer voluntario, es que ellos tengan una situación positiva precisamente para este enfoque de su personalidad. Que identifiquen para qué son buenos, para qué cosas tienen que trabajar y cómo se pueden hacer más fuerte con el desarrollo de las habilidades de los demás. Estas situaciones tenemos que irlas trabajando en el aula porque es responsabilidad de todos los docentes tenerlo día a día en la clase. La otra son las didácticas. Las didácticas que trabajan dentro del aula también nos van a favorecer para que los alumnos estén mucho más inmersos en el aprendizaje. Muchas de las ocasiones los alumnos están tan enojados porque fue aburrida la clase, porque fue una clase vacía, el ambiente fue tóxico y entonces cuando salen de esa clase salen muy contenidos de emociones. Y entonces van y se van a desquitar con cualquier chico o la persona que ya detectaron que pueden ejercer presión contra ella. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos esta situación donde debemos de poner muchísimo más atención. Hacer clases activas, hacer clases dinámicas para que nuestros alumnos se enfoquen en lo que deben de enfocarse. No a quién le voy a hacer daño o a quién le voy a fastidiar, por decirlo así el día, porque realmente se los fastidiamos. Recuerden, maestro, sobre todo que este programa es muy dirigido a los docentes que creen este ambiente de aprendizaje. Recuerden muy bien que ustedes también de forma inconsciente o de forma involuntaria están siendo o formando parte de ser testigos cuando no estamos haciendo nada. No podemos decirle al alumno, defiéndete, porque muchos lo hacen, solo le dicen defiéndete. ¿Y cómo se defiende? Justamente parte importante de la persona que tiene, que es acosado, es que su autoestima es baja. No tiene forma de defenderse, por eso está acudiendo a usted. Esa es nuestra responsabilidad como docentes y nuestra responsabilidad de fomentar este ambiente de aprendizaje para evitar que se ejerza esta presión hacia algunos alumnos.